parte. Veamos el tema que se refiere de los procesos judiciales que aquí se han hablado. No señores, no confundamos a la opinión pública. Todos los discípulos de las dictaduras en el mundo, de izquierda a derecha, han sido especializados en el sofismo. Aquí se habla ahora, lo que reclamó Álvaro Hernán Prada es el tema del proceso de la FARC política, no un asunto que se refiere a una persona que está en la Corte Suprema. En el tema de la FARC política aparecían muchas personas involucradas, una de ellas el senador hoy de la República. Y la FARC lo tenía todo documentado en los computadores de Raúl Reyes. Esos computadores se decomisaron en una acción lícita contra el terrorismo. Se sometieron a toda la cadena de custodia. La Interpol les examinó y dictaminó que no habían sido alterados. Eran plenamente legítimos. Oiga lo que dijo la Corte Suprema cuando nosotros denunciamos esa corrupción. Y así no se le prestaba atención a nuestras denuncias, porque el interés no eran las denuncias, sino atropellar a Álvaro Uribe y al gobierno. Oiga lo que dijo la Corte Suprema. Que no se podía tener en cuenta esos computadores porque habían sido decomisados por un proceso indebido. Nunca cuestionaron su legitimidad. Nunca cuestionaron que hubieran sido manejados correctamente de acuerdo con la cadena de custodia. Según lo que dijo nunca cuestionaron el contenido. Sonido para el senador Uribe. Sonido delicado. Según lo que dijo la Corte, para este comisario a los computadores habría sido necesario decirle la Cancillería colombiana a la Cancillería de Ecuador, permítanos hacer un allanamiento en ese campamento desde donde manejaban el secuestro de Ingrid Betancur, de los norteamericanos y de tantos colombianos. Campamento donde la FARC hacía fiesta. Y entonces que la Cancillería ecuatoriana le hubiera preguntado al presidente Correa, aliado en muchos momentos del terrorismo de la FARC, y que el presidente Correa hubiera hablado con las autoridades de Ecuador para que las autoridades de Ecuador hubieran autorizado ese allanamiento. ¿Cómo les parece? Nos creen inocentes. La Corte corrupta. Aquel sector de magistrados corruptos. ¿Cuándo se puede utilizar en el mundo un procedimiento de esas etapas para combatir el terrorismo? Muy importante que quede claro, pero es que el otro proceso al cual quisieron apelar hoy es diferente. Juan Manuel Santos autorizó un debate contra mí en el año 2014. Yo le parecí muy bien mientras era presidente y lo apoyábamos. Después le parecí paramilitar. Él aprobó la extradición de los hombres paramilitares y en la campaña de 2014 dijo que se habían extraditado para que no dijeran la verdad. Cuando hubo un acuerdo con los Estados Unidos para que el Estado colombiano, el gobierno, la justicia, la opinión pública pudiera tener acceso a esas cárceles. Tan es así y lo han cumplido Estados Unidos que a los pocos días de haber sido extraditados, voceros políticos de la FARC, declarados enemigos míos, visitaban esas cárceles buscando que los paramilitares declararan en mi contra. Vivían criticando a los paramilitares en la víspera. Y después se volvieron amigos a ver cómo los paramilitares declaraban contra Álvaro Uribe. Pues bien, lo que pasó en las cárceles colombianas es que ha habido por parte de los senos de la FARC un tráfico de testigos. Yo presenté en la Corte Suprema en septiembre de 2014 dos declaraciones de personas que están en la cárcel. Esas declaraciones fueron ratificadas ante la Procuraduría y fueron ratificadas ante la Corte Suprema. fueron recogidas transparentemente como obra en el expediente. Si eso hubiera sido contra uno de nosotros, estaría yo en la cárcel. Y hace poco mandé otra. Y pedí que la ratificaran en la Procuraduría de la Corte Suprema. Y no lo han hecho. Grave eso, Presidente. Pero estamos preparados. Estamos preparados para dar esta batalla. Hoy anuncian pomposamente las candidaturas de aquellos que están incursos en delitos atroces. Cambiaron la Constitución colombiana para ello. Ni siquiera respetaron lo que pasa en algunas constituciones democráticas del mundo que por excepción permiten la desigualdad de delincuentes, delitos atroces, como la Constitución Española, que dice que pueden ser elegidos pero los puede pagar totalmente una pena seria de cárcel y de periodo de libertad condicional. Aquí ni siquiera han respetado eso. ¿Qué tal que yo no hubiera hecho un joder de los paramilitares? Y en este país, cuando los paramilitares estaban en su salsa, se les tenía. Nadie hablaba de ellos. Hoy es muy fácil hablar mal de ellos porque hubo un gobierno, el que yo presidí, el mismo que los desmontó, señor Presidente. Pero vamos a este proceso electoral sabiendo que vamos a enfrentar. Delincuentes de lesa humanidad. Lo único que va a servir este proceso es para darle indulto a delincuentes de lesa humanidad. Señor Presidente, usted sabe los funcionarios internacionales que afirman hoy. Que hay 2.100 personas. Y sigue la representante angélica a Lozano. Hay 2.100 personas. 2.100 personas en los catorce grupos disilentes. Que hay 1.100 que han regresado al frente oriental. Sabemos que para allí se está consolidando la FARC, su brazo armado. Que quedaron en el proceso 100 a 200. Los otros en la delincuencia. Vamos enfrentar. La candidatura presidencial es pura del delincuente. Las candidaturas al Congreso de delincuentes de lesa humanidad. Dos juzgados no investigados ni por la justicia indulgente de la JEP. Vamos enfrentarlos a pesar de su dinero del narcotráfico y vamos enfrentarlos. Vamos enfrentarlos a pesar de que irán a elecciones nuevamente con el grupo armado que ahora llaman disidencias. Gracias, señor Presidente.